Una de las concursantes más controversiales de Enamorándonos está dejando boquiabiertos a sus seguidores de redes sociales. A través de su cuenta en Instagram, Serrat está dando de qué hablar luego de compartir una fotografía en sex y lencería. Conocida por ser de las amorosas que más ha rechazado a quienes buscan conquistarla, esta ocasión dejó a un lado su actitud negativa y mostró de lo que está hecha. En la instantánea, luce una lencería en tonos negros, la cual es transparente de la parte superior. En Enamorándonos, Serrat se ha caracterizado por mostrar su corazón de piedra y batear a cada amoroso del que tiene oportunidad. Sin embargo, también es de las concursantes que más revuelo ha causado por su extravagante manera de vestir. Y es que, a finales del mes de octubre, Serrat tuvo que ser expulsada del foro del programa de citas por lucir un sensual vestido en color blanco. La causa es que se llevaría a cabo una boda de los amorosos, y una de las reglas era que las invitadas no debían utilizar un vestido en la misma tonalidad que la novia. La verdad es que se hacía un asturado en el otro bloco.